junio 2020 mi nombre no importa ustedes saben quién soy yo he querido ordenar mis pensamientos mis emociones y mis sentimientos para poder hacer este mensaje pues súbitamente todos han quedado revueltos han pasado desde el amor la tristeza la decepción el enojo hasta el perdón la aceptación y la integración simplemente por el hecho de ser más sin embargo tengo algo que decir para que la humanidad nazca como una raza nueva es necesario el amor y la justicia y para eso sin duda se requiere ser escuchados yo como semilla estelar de densidades más altas por mi libre albedrío y bajo mi propia responsabilidad solicito por un lado que se le informe o se le haga llegar una copia del presente mensaje al consejo de alcione de las pléyades y a la federación de la séptima densidad o en su defecto a densidades más altas con la intención de poder exponer la situación que prevalece en la tierra y los hechos sean observados y analizados desde una perspectiva más amplia empática y amorosa y por otro lado con todo respeto solicito la dimisión o destitución en su caso de la federación galáctica de la quinta densidad en esta línea de tiempo que supervisa a la tierra ya que han demostrado a la humanidad ser un grupo integrado mayormente de seres fríos lógicos poco empáticos permisivos y manipuladores en aras de la expansión espiritual mediante el sufrimiento cosa que estamos en desacuerdo los humanos somos seres con mucho potencial como para ser tratados como lo han estado haciendo hasta ahora nosotros somos semillas estelares de igual densidad o mayor federación galáctica de la quinta densidad ya les solicitamos anteriormente con amor y respeto su intervención para resolver el caos que día con día están generando los gobiernos ocultos y sus títeres en la tierra la cual han omitido ahora les exigimos respeto simplemente por el hecho de ser y formar parte de la fuente por derecho propio como ustedes lo son o cualquier otra raza en el cosmos es difícil de creer que después de 12 mil 500 años sigue imperando mayormente la oscuridad el miedo el hambre la desigualdad la injusticia los abusos la manipulación la burla y la transgresión a la dignidad de cualquier especie viviente y sintiente en este planeta tierra perpetrándose la ausencia del amor en estos momentos sólo nos demuestran su mal manejo con los humanos al permitir que los gobernantes mundiales ocultos sectas oscuras los representantes de países ejércitos y religiosos estén orillando a la humanidad a la extinción imponiendo reglas y medidas fuera de toda lógica y practicidad carentes de toda verdad y amor al ser permisivos ustedes también son cómplices y están provocando muerte pena desgracia tristeza y desolación a muchos humanos destrucción de todo tipo de ecosistemas y muerte consecuente de cualquier ser vivo incluyendo la tierra contaminación ambiental y fumigación con pesticidas en vía pública con personas caminando ocasionándoles daño en todos sus órganos y sistemas biológicos programación con mensajes de miedo poniendo al organismo humano en estado de sobrevivencia y alerta para sucumbir en una enfermedad influencia negativa en el pensamiento con la manipulación de los medios masivos de comunicación generando miedo y estrés así como censura a la libertad de expresión colapso económico mundial por sí reforzado de negocios provocando desempleo hambruna y sus consecuencias negativas control de alimentos por empresas grandes y desabasto generado de una cuarentena interminable producción continua de productos y alimentos nocivos con químicos y conservantes que envenenan la salud y enferman los cuerpos religiosos católicos manipulando las mentes de los humanos y dañándolos emocional y físicamente medidas sanitarias fuera de coherencia con el uso de cubrebocas provocando mutismo y distanciamiento social arrestos domiciliarios e imposición y restricción a la libertad con multas aprendizaje del miedo desde edades tempranas obligando a los niños y jóvenes al uso de cubrebocas con una nueva programación dejar de vivir por el miedo a morir la sugerencia de los gobiernos al aislamiento social de los ancianos para no ser contagiados la aberración de la existencia del dinero ya que sólo provoca grandes diferencias entre los humanos inseguridad y agresión no deberíamos de pagar dinero por tener lo que nos corresponde por derecho propio como la luz el agua la comida el aire un lugar para vivir elementos que deberían ser gratis de muy buena calidad y para toda la población sin excepciones por lo anterior y por lo que pretenden implementar en sus oscuras agendas de vacunación masiva a nivel mundial con nanotecnología implementación del 5g dañino y el genocidio deben parar ya no pueden imaginarse siquiera el dolor que puede sentir un humano al ver el dolor del otro tendrían que venir aquí y vivirlo pero desde una historia donde no les favorezca la matrix y con el velo del olvido ahora en esta experiencia en esta línea del tiempo de la tierra yo les pregunto a ustedes ¿aún no han aprendido a sentir? ¿aún no han aprendido a amar? después de ver tanto dolor, sufrimiento y haberlo permitido por tanto tiempo ¿no han logrado ser empáticos? ¿cómo es posible que esto suceda en seres estelares y de razas avanzadas? ¿cómo pueden ser guías de alguien menos evolucionado si el maestro no lo es? ¿cómo les permiten ocupar ese puesto si les falta otro requisito indispensable? ser emocionales también son muchas explicaciones las que nos deben a la humanidad a todas las semillas estelares encarnadas aquí a otras razas y a los que supervisan su aprendizaje recuerdo decidir venir a encarnar aquí porque quería ver un gran evento masivo presenciar la ascensión de la tierra así que armé toda una historia con su aprendizaje con experiencias maravillosas y emocionantes pero también con obstáculos y dificultades dolorosas y tristes ahora veo que ustedes no están permitiendo que se pueda ascender pues solapan humanos negativos manipulan directamente en la matrix interviniendo en las experiencias humanas sus intereses son macabros y psicópatas perpetrando la falta de conciencia el sufrimiento y la negatividad humana ¡ya basta! yo decreto yo soy el todo y parte del todo yo soy hija de la tierra yo soy la tierra y soy el cosmos yo soy el espejo que se refleja en el otro yo soy todos los seres aéreos acuáticos y terrestres yo soy las piedras yo soy los valles y los bosques yo soy el agua, las cascadas y los mares yo soy los árboles, las flores y los frutos como semilla creadora decreto con lo más profundo de mi corazón y de mi ser en esta tercera densidad y en altas densidades que despierten los humanos reclamo y ordeno la caída de la matrix por el bien de todos los seres implicados del planeta tierra y del equilibrio en el cosmos Federación Galáctica de la Quinta Densidad dejen su puesto para ser sustituidos por seres más empáticos con la raza humana razas que comprendan los sentimientos y las emociones razas que sean competentes para el crecimiento de la humanidad que puedan ser nuestros mentores para desarrollar una sociedad holográfica que nos ayuden a crecer en conciencia razas que dentro de sus principales valores sean el amor la verdad la honestidad la empatía el equilibrio la comprensión la armonía la fortaleza la valentía el conocimiento y la sabiduría gracias por considerar nuestros mensajes y hacer lo propio para que la situación de la humanidad del planeta tierra y de todo ser vivo que en ella habite cambien a una línea de tiempo positiva próspera y amorosa mi especial agradecimiento y cariño a Yashí Svaru Taserit por empoderarnos y por tanto amor incondicional gracias al equipo de Taijeta por su acompañamiento y valentía gracias a todas las semillas estelares por compartir esta aventura el amor y los sentimientos positivos nos unen y nos hacen más grandes gracias